díganme lo que es lo que mi gente mantenemos la energía estamos a mil mil creo que bueno mi gente debo iniciar diciendo que esta canción de ayer estuvo a otro nivel bestial una maquinaria de verdad ese grupo mira que yo ignoraba el hecho de que ahí estaba doctor bene que ya había reaccionado a una canción de él hace unos días atrás me parece una bestialidad no sólo el concepto de la canción sino también sus letras y también el movimiento de su de sus palabras con el vídeo el flow verdad y lo mismo dije en esta bestial una maquinaria de verdad también ignoraba que en realidad la canción porque bueno me embutí tanto en eso desde del flow y la canción y ciertas frases que decían como digo es una reacción realidad es un análisis que ignoraba que ellos estaban cantando con cada frase de la de la palabra o sea cada palabra de la del nombre de la canción cada uno tenía hablando de algo sobre viejo tiempo si no me equivoco algo así pero bueno bestial 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 bueno hoy el día es también poner el micrófono ahí el día es para hablar más para para reaccionar más a canciones no de género urbano puede ser pop puede ser balada puede ser medengue bachata pero bueno no rap no dembow no trap no rap nada de eso no por lo menos no hoy y bueno ya saben eso voy a empezar con víctor hara el aparecido que me ha recomendado esa y bueno vamos a darle a ya mi gente a las féminas odiando bien no vamos a ver bueno no voy a poner grande esto y también porque no tiene no tiene vídeo la canción yo creo que no importa de que se vea de que los asusten un poco comica la verdad sólo vamos a darle a play rápidamente ahora para tener hay que apreciar un poco el retrato por lo menos ya ahora presentar a boño abres en das por lo cero de jazú el águila del vuelo y lo dijo el silencio Esa guitarra siempre suena hermosa, ya ya lo he dicho en todos los videos. Correle, correle, correla, por aquí, por aquí, por allá, correle, correle, correla, correle que te van a matar, correle, correle, correle que te van a matar, correle, 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 correle. Ok, parece que él está hablando de alguien que está siendo perseguido. Que no se ha quejado de nada y parece que no podía ni dormir porque lo están buscando, ok. La furia del poderoso. Ok. Esa parte se puede tomar, mi gente, no me acribillen si me estoy equivocando, como dije, es una reacción, no, es un análisis, coño, pero bueno. Esa parte se puede tomar como la furia del poderoso. Como que el personaje que él se describió en la primera estrofa, como quien dice, está siendo perseguido por los poderosos, ¿verdad? Que podríamos decir que sería, se podría tomar como un estado autócrata, como que se está controlando todo, ¿verdad? Y está persiguiendo personas que se están yendo en contra de esas personas, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Hijo de la rebeldía Hijo de la rebeldía Lo sigue en veinte más veinte Lo están siguiendo Porque regala su vida Ok Ellos le quieren dar muerte Correle, correle, correle Por aquí, por ahí, por allá Correle, correle, correle Correle que te van a matar Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla ah y terminamos mi gente con la primera reacción de victor jara muy buena canción me gusta me han gustado más las otras dos que escuchado de él manifiesto y te recuerdo amanda pero está me gustó también es una guitarra siempre me gusta esa guitarra parece que tiene voz propia de la manera que la toca verdad nada lo que yo entendí es que le está cantando desde una persona de un rebelde que parece que se está yendo contra el gobierno o el estado como quien dice y está siendo perseguido por muchas personas que lo quieren matar obviamente le dice corre corre que te van a matar él no puede dormir o sea que no se quejó por eso por no tener que dormir y nada de eso porque estaba luchando por como quien hizo un ideal se podría decir dígame ustedes que entendieron de la canción de qué se trata si saben y que lo que y bueno ya lo saben ahí está mi instagram mi gente sígame mi blog lo dejo ahí abajo y bueno con el próximo